Mauricio Islas se convirtió en el más reciente eliminado de Masterchef Celebrity. El actor se posicionaba como uno de los favoritos a ganar el reality de cocina. Sin embargo, un error de ejecución en su preparación lo dejó fuera de la competencia. El actor de telenovelas eligió cocinar huevos rancheros en la antesala de la eliminación. Islas argumentó que aprendió en Masterchef a no tomar riesgos mayores, menos en un momento crítico. El histrión catalogó su platillo como sencillo, pero eficiente. Los huevos fueron acompañados por una salsa molcajeteada y una tortilla. Islas se midió en contienda por la salvación con Patricia Navidad, Laura Zapata, Stephanie Salas y el árbitro de fútbol Paco Chacón. Fueron precisamente los dos últimos, Paco y Stephanie, quienes lograron salvarse debido a la excelencia de sus platos. Dos platos excepcionales, no buenos, excepcionales, destacó el chef Adrián Herrera. Quien decidan que se vaya, me va a dolor mucho, comentó Paco Chacón previo al anuncio de la salida de Mauricio Islas. El actor era, sin lugar a dudas, uno de los participantes con más seguidores del programa. Su descalificación, inmediatamente, se tornó emotiva. Mauricio Islas portó una playera especial. En la prenda se leyó. Su verdad. Tras el anuncio de su eliminación, Mauricio Islas comentó de manera sentimental. Hoy vine con este escudo. Este escudo me ha cambiado la vida. Mi familia, mi mujer, mis hijos, estoy aquí por ellos. Fue el chef y juez José Ramón Castillo quien evaluó los puntos a favor y en contra de la preparación culinaria de Mauricio Islas. El repostero destacó que la técnica que utilizó para sus huevos rancheros era perfecta. Sin embargo, su salsa sobrepasó los niveles de picor, opacando al platillo central. La buena utilización del picor. Si vamos a utilizar un chile, tiene que tener el sabor primordial del producto principal que estamos usando. Eso fue lo único que nos hizo tomar una decisión, comentó el cocinero José Ramón Castillo. El actor de telenovelas como Pecados Ajenos y Prisionera no se tomó personal los comentarios. Incluso llegó a bromear de abrir una empresa salsera. Voy a sacar mis salsas Mau. Porque el que no ama a Mau, no ha vivido. Destacó el histrión. Estoy triste, porque no me hubiera gustado irme, pero me voy, porque es un día importante. Venía conectado, venía motivado por mi familia, estoy aquí por ellos. Los amo, son mi todo. Les deseo lo mejor de lo mejor. Fue un placer conocerlos, mencionó Mauricio Islas con la voz entrecortada. Mauricio Islas logró una conexión innegable con sus compañeros y con los propios jueces del reality. Es un gran honor compartir esta experiencia con Mauricio Islas y conocer a ese gran humano. Me da mucho gusto, compartió el cantante Germán Montero. Con la salida de Islas, la competencia de cocina se cierra cada vez más hacia su desenlace. De los participantes iniciales, continúan en competencia Germán Montero. Aida Cuevas, por enfermedad fue suplida por Matilde Obregón, Stephanie Salas, Laura Zapata y Paco Chacón. La publicación que anunció la descalificación de Mauricio Islas en el Instagram de Masterchef se llenó de mensajes de fanáticos y sus excompañeros en el reality. Lo hiciste súper bien. Gran compañero, amigo y siempre un caballero. Se te extrañará mi Mau, escribió Jimena Lachoco. Fue increíble compartir contigo en Masterchef. Eres una excelente persona, añadió Rebeca de Alba, la conductora del reality. Media naranja, redactó Stephanie Salas. Con la final a la vuelta de la esquina, Masterchef Celebrity ha estado envuelto en la polémica. La principal de ellas fue el contagio por COVID-19 de sus participantes. La ausencia de sus competidores activos provocó el regreso de cocineros previamente eliminados. Dicha situación se mantiene vigente hasta la más actual emisión, pues Aida Cuevas se tuvo que ausentar y Matilde Obregón la suplantó.